Música Música Soy consejero de los ciudadanos municipales desde hace tres años y pertenezco a un sector crítico en el sentido de que creo y siempre creo que todas las personas son necesarias y que el hecho de dividir podemos tomar, con lo cual hay que hacerse un puerto por integrar y tomar más gente, especialmente en una región como Música que sabemos que ha sido un terreno abonado para el Partido Popular, con mayoría desde hace 25 años y en el que hace más falta que en muchos otros terrenos, en muchas otras comunidades, unirse. Toda la persona que consideramos que las cosas no están sucediendo bien, así que nos falta gente, no nos sobra nada. Hoy os habéis reunido aquí en un cuartel de artillería, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Pues este cuartel es un poco emblemático y es una metáfora de lo que ha podido pasar en los últimos años porque aquí estaban los militares, una estructura jerárquica y ahora está la gente. Nos reunimos aquí, al lado de nuestra serie de polemos, porque consideramos que en la calle es donde se tiene que reunir la gente y donde tenemos que decir lo que veremos para el bien común. Así que hemos querido dar la vuelta de historia, fuera de los militares, son necesarios en todo caso para la gente. Pero nosotros queremos reivindicar desde aquí el bien común y con toda la gente que tiene a bien aportar a ese bien común, sacarlo de su tiempo libre y aportar su granito de arena. Con muchísimas gracias, Álvaro. De nada. Gracias, Álvaro.